¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! La tierra que me creen y todo fue Puedo suscribir a mi manera Quizá yo les pareciera aquello que no comprendía Quizá también fue cuando vino de libertad Y hoy se ven de mi manera Y me apunté ser como era Y así, donde se unir a mi manera Porque sabrá que pronto al fin Conocerá por su vida No hay mucho hablar ni qué decir Que hay que llorar, que hay que vivir Y así, donde se unir a mi manera Y así, donde se unir a mi manera Y así, donde se unir a mi manera ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!